No Puede Haber ¿Dónde la encontraría? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracia semejante Desgracia semejante Otra mujer Otra mujer Desgracia semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones que en otra sonrisa No vería yo Con esa mirada atenta Mi indiferencia cuando me salía De la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo desviadado Del mal humor Era el humor Y me falta Cada noche Todas sus manías Aunque más enormes Eran sin las mías Y me falta su mirada Porque siempre están ahí Donde yo las puse apasionadas Justo sobre ti Era el humor Donde yo Dale que lo cantamos Dice Otra no puede haber Si no existe Le la inventaré Eh, eh, eh Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa Es la cosa Más Evidente Muchachos Muchachos Vamos que tenemos sedes Son chupos ¿Qué, qué? Tu chupas Una cervecita Tu chupos A los cerveceros Tu chupas Vámonos arriba Hey, 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 hey Hey, 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 hey Bueno, vamos ya, tigas Otra como tú, mi amor ¿Otra como tú, mi amor?